Yo soy un picario mentira, estoy dando agua y te las ruedas ¡Maiquilio! ¿Qué pasa amiguita chanchi? ¿Cuándo me voy a jugar contigo para allá? ¡Pero claro amiguita! ¡Branco para cármelo! ¿Qué me voy a jugar con Mikequilio? Mikequilio, hemos visto cuando sea mi turno ¿Todo bien amiguita? Yo te aviso Yo te voy a esperar para que sea mi turno Amiguita, haz silencio para que ruede más Mikequilio, ¿cuándo vas a ir mi turno? No amiguita, cuando yo me coma esta chica ¡Ey Mikequilio, dame un chingo a ese chicle! ¡Una pregunta! ¿Qué fue lo que tú regalas? Me ha dado un chingo a ese chicle, eso debería saber bueno Bueno amiguita, hay un problema ¡Ya se acabó! Mikequilio, no me va a dar Está bien, yo no quiero ¡Este como quiera, yo no te voy a dar! ¡Mami rindes, que se vayan! ¡Tú verás, yo no quería de ese chicle! Mikequilio, ¡mira! ¡Este está agotado ya! Amiguita Amiguita ¡Dame un chingo! Amiguita, ¡dame un chingo que tú tienes muchas! ¿Tú quieres? ¡Sí, amiguita! 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 ¡Eso, amiguita! ¡Eso, amiguita! ¡Uf! Bueno Otro día y vuelvo ¡Ah, condenado! ¡Yo quiero que usted me explique! ¡Con qué permiso tú saliste! ¡Si tú a mí no me dijiste! ¡Usted no sale de la casa! ¡Hasta que esto no se me quite! ¡Ay, mamá! ¡Ya sí, amiguita! ¡No! ¡No! ¡Ya sí, amiguita! ¡Ya sí, amiguita! ¡Ya sí, amiguita! ¡No! 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 ¡Lo competitivo que son los niños! ¡Ay, qué cansancio! ¡Yo tengo más que eso que tú, amiguita! ¡Yo tengo un cansancio! ¡Cata pipillo, ven! ¡Mamiquilio, tú estás loco, eso no se ve! ¡Vamos, vamos! ¡Yale, amiguita! ¿Y cómo ese muchacho tiene tantos años? ¡Apérame! ¡Pero, amiguita! ¡Apérate! ¿Tú estás viendo lo mismo que yo? ¡Yale! ¡Pero mi amiguita siguió! ¡Amiguita! ¿Qué pasó? ¡Echo para acá! ¡Corre! ¡Yale! ¡Yo que iba tan lejos! ¡Mira aquello, amiguita! ¡Una mamina refrescante, grandísima! ¡Mira para mí! ¡No, es para mí! ¡Bueno, espérate! ¡Estoy ganando! ¡Bueno, espérate! ¡Bueno, espérate! ¡Bueno, espérate! ¡Esa cosa es mentira! ¡Está bueno! ¡Tú no lo querías! ¡Bébetelo! ¡Yo llegando a tu vida porque claramente soy tu destino! ¡Calvención! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Umm! ¡Estoy ganando... ¡Mi amor! ¡Ja! ¡Ja! ¿Cuándo? ¡Mi mamá empieza a discutir! ¡Yo pecar y meto! ¡Yo guajardo! ¡Ven aquí! ¡Yo voy acá para que me vayan mandado! ¡ MALA! ¡Yo te afuera porque yo estoy jugando! ¡Ajá! ¡En esta casa nunca pueden hacer nada! ¡Y yo estoy falta de todo el mundo! ¡Aja! ¡Pasecerme algo a mí nadie puede, pero cuando se enferman ahí estoy yo. Pero si falta papeladito, yo buscándole papel para que se limpien su nariz Yo voy a ver cuando ellos se casen, si yo voy a hacerle el oficio a su casa ¿Estás haciendo así? Ajá, este condenado mucho me tiene falta, eso nada más come y caga Pero mamá, usted no se cansa, le disculpe Ajá, yo te voy a decir Los niños haciendo la tarea ¡Condenado! ¡Vamos a hacer la tarea! Está bien, tío, pero no me de ¿Y quién le dijo usted que yo lo jugué? Dígame la primera, ¿cuánto es uno más uno? Oh, tío, esos son uno más otro Mira, Juan condenado, usted siempre, usted le doy un reemplazo, uno más uno son dos Está bien, tío, y la otra, ¿qué es lo que dices? No, condenado, dígame usted que usted que tiene que hacer la tarea, dígame cuántos son cinco más cinco Oye, tío, cinco más cinco, cierre los ojos y pegue un brinco ¡Maiquilio, son diez! ¡No me hagan irle los suyos! Ah, está bien, tío, y esta, ¿qué es lo que dices? ¡Oh, Mikequilio, cuántos son dos más uno! Eso está fácil, son seis Entonces, si está fácil, dime cuántos son uno más dos Bueno, tío, hay un problema, a mí nada más me dieron la tabla de dos, que no me será de luna ¡Condenado! Usted sí es bruto, mejor me mande Sí, el luna fue una persona ¡Condenado! ¡Yo estoy cansado! ¡Condenado! ¡Qué dice la boca y veígame para la escuela! ¡Esa lista es tu pecado, tiene que ir para la escuela! ¡Ese sí es llorón! ¡Condenado! ¡Yo tengo un aburrimiento! ¡Siempre me toca ir para la escuela! ¡Siempre! ¡Ay, sábado nunca le toca! ¡Ay, domingo tampoco! ¡Siempre yo! La imaginación de los niños ¡Corre o hambre! ¡Corre o hambre! ¡Si usted necesita ayuda, me llamo! ¡Me escucha! ¡Y ya le! ¡Miren mi peitinense en un montaje! ¡Apúrenme ahí, clifo! ¡Se voy a trabajar! ¡Mire, está buen guarincuente! ¡Cóllese la boca y apuéntese la emoción! ¡Está bien, comando! ¡Yo no puedo! ¿Qué le río pernú y dice usted de andar a toda la velocidad en la ciudad de Ivana? ¡Escúchame, comando! ¡Yo no lo quería hacer! ¡Con la mano arriba! ¡Que lo guarde el comisario! ¡Pero yo no le bajaba, comando! ¡Cállate los de umbrares y no quieres un gran pasón! ¡Ya, sí me jodí! Una pregunta muy interesante. ¿Y los papeles de ese Vicky? ¡Ay, comando! ¡Yo no lo tengo! ¡Usted está preso, pelito de Irán Manquilio! ¡Ay, no! ¡Hacete que va a ser con ese policía! ¡Liega a jugar y batido! ¡Pamiguita, juegamos después! Todos tenemos un amigo pequeño que es problemático. Vamos a ver si es verdad que tu prendita batida. ¡Papita, por aquí, porque tu huella! ¡Pues baté, entonces! ¡Y ya, amiguita! Si la tienes por ahí, le doy. ¡Tú no le das con un poco y una guitarra! Bueno, lo mismo que iría Mi hermano, ya yo te dejo que tú no puedes jugar Y además, eres muy chiquito, tú no puedes jugar con nosotros Y no me dejas jugar, debes quedar un cocotazo Por vaquien, tú eres más chiquito que una hormiga Pero amiguitos, tú no tienes jueza ni para romper ese palito ¿Quieres ver entonces? Dame a ver si tú eres aruro ¿Y tú quién? Yo también, gracias Abunda la caca Descripción gráfica de las personas Hablando por teléfono Amiguitos, adivina, ya me aprendí un nuevo baile Ay amiguitos, más ánimo Ay amiguitos, yo me lo aprendí, vamos a lo juntos Espérate amiguitos, mi teléfono está soltando ¿Qué será que me estás llamando? Pero claro amiguitos, yo estoy aquí con su tanejo así Oye que, tú estás como loco, yo me voy para allá no Mañana me van a llevar para allá Tú estás como loco, yo estoy aquí En el monte, ¿y tú qué estás haciendo? Yo estoy aquí acotado, yo no tengo hambre Estás como loco así Pero no pregunto, hiciste la tarea que eres matemática Juanma, aquí, no estamos jugando Espérate amiguitos, que estoy hablando por teléfono Soy youtuber, yo soy youtuber Soy youtuber Soy youtuber, y para que yo tenga seguidores No quiere decir que yo tenga dinero Soy youtuber, yo soy youtuber, yo soy pobre Ay amiguitos, si lo jueves para este patro Soy youtuber, y la gente piensa que yo me lo gano fácil Yo soy youtuber, y a mí me voy Ay amiguitos, callos en la boca que no me toca a mí hablar Es youtuber y no se bañan Pero tío, no le sacaste con esta niña carigada ¡Joder no! La gente tiene que saber lo bailar Me arrepiento de seis, su sobrino No hay gerión La imaginación de los niños, parte 5 Ay amiguitos, esto está quedando limpiecita, limpiecita Ay amiguitos de la piscina Soy el primero que me voy a bañar Esta piscina es grandísima Atención a todo el mundo Vamos a terminar de limpiar la piscina para bañarnos Ok Estoy limpiada, pero no me gusta porque no sé qué me gusta Cállate, si no le digo a Mike Esto está limpio Yo estoy recogiendo la última piedra Por fin, terminamos Ay amiguitos de la piscina Espérate, ponte el agua para la piscina ¿Pero cuál piscina es de una ponchera? Ay amiguitos de una ponchera Vamos a seguir limpiándola para bañarnos Ay amiguitos de la piscina Esto está limpio, vamos a buscar agua para ir a bañarnos Esto tiene una velocidad enorme Ay amiguitos, tú vas a ser con 15 Y más mejor que tú Te trae uno Te trae dos Ponchado Muchacho, ¿y con quién es que tú estás jugando pelota? Ay amiguitos, con mi amiguitos imaginario Ay que lio, está como loco Está loco, sí Déjame seguir mi super velocidad Amiguitos, te compré la piscina de $50 Ay amiguitos, se cambió mi bota por $50 Ay ñe ñe, esos $50 son míos Ahí está, tú no querías cambiar Bueno te pregunto amiguitos ¿Para qué tú quieres esos $50? Oh, esos $50 son míos para que es un concho cuando me vaya para mi casa Ajá amiguitos, que tú quieres un concho Sí, y yo no encuentro por ningún lado Pues también amiguitos, esperan ahí ¿Y qué fue? ¿Tienes amiguitos los pantalones? No, pero Pero ibas corriendo como un loco Parece loco, sí Amiguitos, me caí a un concho Elías, te tu lilo Viste a mi guile, no me trajo Amiguitos, tu lilo se fue corriendo Amiguitos, hoy vamos a tener ese loco Y vamos a negociar Ay no, a mí me da miedo loco, te creo Eso no es nada amiguitos, yo tengo protección Está bien, dale, pero el paso Espera que rápido amiguitos En cara de mi chatea, que hasta aquí atreves Pero amiguitos, ¿de dónde sabes cuántas? ¡Ya lo tengo! Este es el troco amiguitos, que estamos llegando Amiguitos, ya llegamos Dime mi dinero ¡Ajá, condenado! ¿Y con qué permiso usted cogía el motocross? ¡Oh Dios! ¿Ey me dio permiso? ¿Quién fue ese? Pero aquí no es nadie ¡Ajá, condenado! ¡Usted mueve la casa! ¡Ajá, condenado! ¡Ajá, condenado! ¡Ajá, condenado! ¡Ajá, condenado! ¡Ajá, condenado! ¡Viva el campo y pisa el caca! ¡Será suerte! ¡Yo soy de la ciudad! ¡Soy del campo y me divierto sin internet! ¡Yo soy del campo y me divierto sin internet! ¡Yo soy del... ¡Soy del campo y ese es mi vehículo! ¡Soy de la ciudad! ¡Soy del campo y nos vamos a ir con el cojero! ¡Buen, Marquilio, no era así! ¡Ajá, condenado! ¡Tío, ya llegamos! ¡Condenado! ¡Siéntese me tranquilito ahí! ¡Está bien, tío! ¡Ya ya me caí! ¡Condenado! ¡Se va a romper el joseico ahora! ¡No, tío! ¡Es mirándome y seis migas que yo tengo! ¡Eso no fue lo que yo vi! ¡Pero ya caí! ¡Es el que voy a trabajar! ¡Yupi! ¡Que arriba y tiro! ¡Estoy jugando! ¡Perro, condenado! ¡Y yo no ve que se está quieto ahora mismo! ¡Sí, tío! ¡Yo estoy quieto aquí arriba! ¡Se me baja de ahí! ¡Y se me sienta ahí tranquilito! ¡Ey, dale, tío! ¡Mire! ¡Rompí una mata! ¡Ay, condenado! ¡Me dañé hasta la mata de jabón! ¡Ay, mamá! ¡Yo me voy! ¡Ay! Así es la vida de las personas del campo. ¡Aquí, Dios! ¡Párese de ahí! ¡Que va a trabajar! ¡Ya le a trabajar! ¡Condenado! ¡Atrévase a llorar! ¡Ay, Dios mío! 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 cuando si te cuidas a un niño por un segundo si ya llegamos condenado, siéntese muy tranquilo ahí está bien tío condenado, se va a romper mi oscura no tío, es mirándome y se esmiga que yo estoy eso no fue lo que yo vi, pero ya calles, es que voy a trabajar ya voy a un picario y me entero, estoy jugando pero condenado, y yo no he dicho, se está quieto, ¿sí tío? si tío, ya está quieto, queda arriba se me baja de ahí, y se me sienta ahí tranquilito Y dale tío, mire, lo que una mata Ay, condenado, me dañé hasta la mata de jabón Ay, mamá, yo me voy a ir ¿Cuándo no te creen nada por ser el más grande? Que divertido, rompe la guitarra Condenado, yo quisiera saber quién es que tiene la bulla Ay, mamá, toma mi kilo, agárame eso Y dale, que divertido Yo quisiera saber cuál es lo que tiene la bulla Mamá, ¿qué ella fue? Es mentira, fue ella, y le hizo así a la guitarra en el suelo Ajá, condenado, yo lo veo usted que la rompió la guitarra Es verdad tío, fue el que la rompió Díjale, eso es mentiroso Fue ella que me la tiró para acá, para que usted diga que fui yo Condenado, usted me está diciendo que la niña no es mentirosa Los niños no dicen mentiras Es verdad, yo no digo mentiras Marquilio, se me rinca en la calle hasta que la calle se ponga roja Ay, Dios mío Más respeto, no soy su tío y su sobrino Es el perdedor ¿Cuándo le dicen a un niño que no salga? Marquilio, ay, no, que lo voy a decir No me saques ni un pie de esta casa Que usted está de castigo Dice de castigo, dice de castigo Dice de castigo, no sabe usted Usted se envió a la cama Pero tío, nada más punchí que yo me envíe Ya hablé Que no se atreve a sacar un pie de la casa Bueno, está bien tío Pero Marquilio, ¿y qué iba a decir usted? Bueno tío, usted marido que no saques ningún pie de la casa Yo lo tengo dentro todavía Ay, condenado, señor Yo lo tengo Ay, su tío, usted vuelve a la casa ¿Cuándo un niño escúchate lo mandaran a hacer algo? ¡Yupi, hay que ser divertido! Marquilio ¡Déjame mamá que estáis! Venga acá para que me vaya a la pulpería Bueno mamá, hay un problema Yo estoy enfermo Pero ¿cómo va a ser Marquilio? Tú estabas bien ahora mismo Ay mamá, yo no puedo caminar Me salió en las uñas Mire condenado, usted sí es dramático Usted no tiene nada Claro mamá Mire que no puedo caminar Vamos a ver si tú no vas a ir a la pulpería ¡No quiero mamá! ¡Ya yo me salvé! Yo practicando para dañar relaciones el 14 de febrero ¡No, mira! ¡Segundo se va a abrir! ¡Ya estoy preparado! Esto es para mi novia ¡Espera, espérate! Mira mi primera víctima ya ¡Le hice ese jodio! ¡Tú, mira, mira, yo no sé! Me gusta tu pelo, amigo Esta jodida guitarra que nunca sirve para cantar ¡Espera, espérate! Mira a mi tío allá que tiene una canción para su margen ¡No verás! ¿Se la voy a enseñar a mí, tío? ¡Ah! ¡Ah, cuándo no! ¿Y qué usted hace, alaigándome fotos? ¿Cómo me siento cuando voy a la escuela con la tarea hecha? ¡Qué felicidad yo tengo! ¡Ya hice mi tarea! ¡Ese es mi sobrino, es su nombre! ¡Muchas gracias, tío! Yo soy el mejor Es Marquilio, me dijeron que hiciste la tarea ¡Pero claro! ¡Míralo! ¡El Chample! Marquilio es el mejor del mundo ¡Yo sé que yo soy el mejor! ¡Es Marquilio es el mejor! ¡Muchas gracias, mi fanático! ¡¿Dónde estamos?! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ese es mi héroe! ¿Qué será lo que tiene este motor ahora? ¡Muchas gracias a una velocidad! ¿Cómo gracias a una velocidad? Yo venía suave ¡Muchas! Porque se me llenó el papel de la multa ¿Y es culpa mía? ¡Como yo soy la autoridad! Yo le pongo multa Porque yo quiero Y me da Mi regalación Si quisísima gana Ahora Explíqueme ¿Por qué usted no me pondría una multa a mí? ¿Usted me está multando por todo? Miren la temperatura del sol La ley 145-50 dice Que si un ciudadano dice Comando Traiga lo que está preso Yo lo voy a revisar a usted Con la mano arriba Ciudadano Multa puede tirar el caco en el pueblo ¿Ah? ¿Cómo usted se llama por su nombre? Usted no tiene que saber mi nombre, Comando Mi nombre está en los papeles ahí Usted es un ciudadano fresco 32 multa Pues no recibe su nombre Me lleva Mirando la temperatura Y la distancia Que un ciudadano tiene que estar Y un policía Usted te quiera retenido Por la autoridad de Marquilio Y le voy a poner Otra multa Ponga aquí en este papel Explíqueme ¿Usted no se va a hablar? Huevi le pregunta La policía ¿Eres tú? Ahora yo Comando ¿Qué dice ahí? Ah Lo mismo que yo le escribí Tiento en su multa Pero usted no me pidió Los papeles ni nada Según la ley 8080 Yo puedo hacer lo que yo quiera Porque yo soy la autoridad Comando Y se calla la boca Que le estáis pongando una multa Por ser feo Y si yo fuera bonito, Comando Esa no son preguntas Que se le preguntan A un ciudadano Policial como yo Cállese la boca Y con su debido respeto No tiene ningún abogado Para defender Mi mamá y abogada Cualquier cosa ¿Usted sabía que tú Tienen un grave problema? Mira Pero Comando ¿Cuál es el problema ahora? A un ciudadano Que usted le manejaron una vuelta Por eso le voy a poner 155 mil En mi motor Pero usted no hace esa montada Comando ¿Eres tú? ¿O eres yo que sé? No, no, Comando Es usted que sabe Usted que sabe Con los pies en el aire Y la mano al piso Usted que hará detenido Por la eterna de Marquilio ¿Cómo hago eso, Comando? Tranquilo Que ese no es problema Cosas que solo hacen los niños Tuvo que venir Marquilio A dañarme la fecha Tío Yo no estoy haciendo preguntas Sin respuesta Dime Marquilio ¿Qué fue? Seguro es sagarísimo Que usted me va a responder Claro Marquilio Dime Yo ponme mi teléfono En el avión Ahí vuela ¿Cómo va a ser Marquilio? ¿Quién te dijo a ti Que los teléfonos vuelan? Yo mejor me voy Pero tío Mira El teléfono está volando Ay Marquilio Mi teléfono ¿Cuándo estás peleando Con tu hermano Llega tu papá? ¡Lupi! ¡Qué divertido! Mira Cuán mojón Que me voy a dejar La pelota Torcilla ¡Vale con el pendejo! ¡Puta que la arañó! ¡Es más! ¡Tira pagando! ¡Puerte la torre primero! Te guardo lo tuyo Ya sé que te guarde lo tuyo ¡Dale, mamá! ¡Cápame! ¡Cápame tú! ¡Cóndenado! ¿Y qué es lo que está pasando aquí? ¡Pá, tío! ¿A qué juegando? ¿Usted no está viendo? ¡Qué divertido es juegando! ¡Ah! ¡Yo a paro que se ha jugado! ¡Vámonos que estamos haciendo! ¡Ya se me va a ver! Si los niños fueron policía ¡No! 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 Pero espérate ¿Y qué es lo que está berriando Como una hierba? ¡Ay! ¡Mi motón! ¡Pero espérate! ¡Ey loco este! ¿Y por qué te está llorando? Pero Usted no sabe ¡Ese es mi motón! Con el mayor respeto Que usted se merece ¡Buen cara de zica! ¡Ese motón es mío! ¡Puede que yo lo tengo! ¿Cómo que es tuyo? Si ese motón es mío ¡No mire los papeles! ¡Buenas preguntas sin preguntarle! ¿Usted quiere ese motón? ¡Claro que yo lo quiero! ¡Ah! ¡Pues siga queriendo! ¡Ya se lo llevó! ¿Cuándo? Un niño dice que no le tiene miedo a nada ¡Bien! ¡Ey ya! ¡Yo aceleró rapidísimo! Amiguito Yo venía calibrando Y le di legísimo ¡Ey ya amiguito! ¡Tú eres mentiroso! ¡Tú no tienes miedo a calibrar! O sea Yo no le tengo miedo ¿Será tú? ¡Ya! Yo no le tengo miedo a nada ¿Estás segura amiguito Que tú no le tienes miedo a nada? ¡Pero claro! ¡Claro amiguito Que ya no le tengo miedo a nada ¡Ah! Ok Mírate esa bata Que viene ahí ¡Claro amiguito! ¡Tan bonita así! ¿Y eso? ¿Que no le tenía miedo a nada? ¡Este pendejo! ¿Será hay que tiene miedo? ¡Mira cómo se le mandó a la vaca! ¿Cuándo vas a enojar Al pequeño del grupo? ¡Ey! Amiguito ¿Tú le diles? Dime qué pasó Amiguito ¿Tú le diles? ¿Tú le diles a esas cosas ¿Qué está ahí? Es que yo no estoy viendo nada ¡Mira ese enano que está ahí! ¡Aquí no! ¿Qué te lo estás diciendo enano? ¡Ay! Sé que yo hay tapón de bañera ¿Tapón de bañera no? ¡Tapón de inodoro! ¿Tú quieres que te haga lo tuyo? ¿Qué es lo mío? Yo te voy a decir a ti ¡Ahí vamos! 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 No era así Los niños cuando le hablan de dinero ¡Cállate de enano! Yo quisiera saber cuál de los cuatro Que me vas a ir comiendo Bueno yo estoy jugando ¡Papá usted Mike Kili! A mí ni me mire Yo estoy haciendo joyitas Tú Lile vaya usted Que usted está montado Yo estoy arreglando mi bicicleta ¿Y cómo la vaina? Pateche vállese pero rápido A mí me duele a la uña ¡Más seguro que no va a ir ninguno! ¡No! Bueno yo le iba a dar 10 pesos ¡Ay que va! ¡Ahí me duele a mi! ¡Ay yo que te premero! ¿Fui yo? No, por la culpa tuya Yo de camino a visitar a la única persona que me soporta ¡Hola, señorana, mi amor! ¡Prepárate, que voy para tu casa! ¡Prepárate, bebecita, que voy para tu casa! Las personas del campo dando una dirección ¡Conchale, qué monstruo fue que me metió Maikilio! ¡A mí me gusta Rey Ibai! ¡Esa es mi pasión apasionada! ¡Mira Maikilio, allá! ¡Maikilio, ¿dónde es que tú te metes? ¡Odio! ¿Usted me va a ver que estoy de aquí, Iván? Yo tengo como media hora buscando usted ¿Dónde es que te has calmado? ¡Para el cielo! Eso está Jimmy Mita Dime dónde es entonces, porque yo quiero comprar un refresco ¡Para el cielo! Mira, tú lo vas derechito, derechito por la calle Maraiga Después, tú de la derecha, la derecha, la derecha Da la vuelta y cuando tú llegas, ¿dónde está la mata grandísima? Tú te reguelves, porque por ahí no es Yo sigo caminando, caminando y caminando Y cuando llegas, ¿dónde está la llega? Me llaman, y yo tengo el aire sí cuando llegas No, todavía me alquilo, yo no quería nada Gracias Bueno, vuelve el rinde ¡Viva! 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 ¡Dígame, tío! ¡Viva! 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 ¿Y cómo papá cierra este acuerzo? ¿Los niños cuando le hablan de dinero? Amiguita, te compré la bicicleta por 50 Amiguita, te cambio mi bota por 50 pesos Ay, ñeñe, esos 50 son míos Ahí está, tú no querías cambiar Bueno, te pregunto, amiguita ¿Para qué tú quieres esos 50 pesos? Oh, esos 50 son míos para que es un concho cuando me vaya para mi casa Ajá, amiguita, que tú quieres un concho Sí, y yo no encuentro por ningún lado Pues está bien, amiguita, esperan ¿Y qué fue? ¿Quién es, amigo, los pantalones? Amiguita, ¿tú querías un concho? Elías, Tertulila, viste a Tertulila en un motocross Y mi amiguita, Tertulila se fue corriendo Amiguita, hoy voy a tener ese rojo y vamos a negociar Ay, no, a mí me da miedo los motocross Eso no es, amiguita, yo tengo protección Está bien, dale, pero el paso Espera, que rápido, amiguita Te encargo a mí, Tertulila, que te quedo traigo ¿Cuándo descuidas a un niño por un segundo? ¡Dale, mira! Estoy en una emoción ¡Dale, mira! ¡Y si yo lo arreglaste a la emoción, yo me lo voy a llevar! ¡Dale, mira! ¡Ey, ya, amiguita! ¡Ahora sí voy cansado! Amiguita, ¿y por qué tan pesa? ¡Pero espérate! ¡Dime, mi tío! ¡Condenado! ¡No me venga con cuento! ¡Dime! ¡Quién le apretó y mató a ver usted! ¡Bueno, tío! ¡Si usted corre, cállame otra! ¡Ey, crees que se me va a salvar! ¡Toma ahí, condenado! ¿Los celosas que son las hermanas? ¡Maiquilio, batalla, se tiene un hombre! ¡Pues por aquí si tú tiras duro! ¡Pues está bien, batalla! ¡Ey, dale! ¡La tiraste, mai! ¡Sá, tú que no batalla! ¿Aribina a quién yo vi? ¿A quién tú viste? ¡Oh, a ensayunar a por adivina! ¡Ay, silencio! ¡Ca cayó muy chismosa! ¿Quién no era chismosa? ¿Tú viste? ¡Yo te lo dije! ¡Yo te estaba escuchando a tres veces y poniendo a la muchacha esto! ¡Ay, Mike, Kilio, te jodiste! ¡Ya no voy para allá! ¡Yo te grabé cuando tú hablaste de ella! ¡Ay, mamá! ¡Yo me voy, mamá! ¿Qué es lo que vamos a hacer de tu hermana? ¡Dios, me libre de tener una hermana así de celosa! ¡Aribina, espérate! ¡No! ¡Pelea de hermano! ¡Mira, tío! ¡Me cayó mi manzana! ¡Aquí entero, no fui yo! ¡Es play que me está subitación! ¡Mira, tío! ¡Aquí fue! ¡Me entra y estaba arruinando! ¡Ella entraba así para mi habitación! ¡Y me cayó mi manzana! ¡Aaah, condena! ¡Tío, llegame acá a buscar probas! ¡Mira, tío! ¡Ahí la tiene! ¡Tío, eso es mentira! ¡Yo se la estoy cuidando! ¡Ajá, condena! ¡Se me va, pues ya! ¡Al frente y se me gira, patota! ¡Está bueno, pues, loco! Bueno, pero al menos tengo una manzana. ¿Los mayores cuando ven un niño tranquilo? ¿Qué tranquilo irá? ¿Y qué concentración yo tengo? ¡Pero qué malquilio tan tranquilo! ¡Eso está como raro! ¡Condenado! ¡Usted está enfermo! ¡Pero usted está como loco, tío! ¡Yo no estoy enfermo, no! ¡Condenado! ¡Dígame si tú está malo para llevarlo para el hospital! ¡Pero tío! ¡Yo le dije a usted que yo no estoy enfermo! ¡Es que usted nunca está tan tranquilo! ¡Usted tiene fiebre! Bueno, tío, que yo sepa, yo no sé. ¡Condenado! ¡Yo sé que usted está malo! ¡Yo voy a llamar a la ambulancia! ¡Ah! ¡Heló! ¡Traga una ambulancia! ¡Que condenado está malo, pero rápido! ¡Pero mi tío está como loco! Bueno, yo voy a seguir huyendo. Lo fácil, que se enojan los mayores. ¡Contale esta pelota, no entra! ¡Conrón! ¡Ah! Amiguitos, tú eres bruto, no se dice jolón. ¿Y cómo se dice? ¡Ah, amiguitos! ¡Gol! ¡Ah, pero déjame celebrar de nuevo! ¡Gol! ¡Ah, pero es que me ha condenado! ¡Yo no lo estoy llamando! ¡Estoy de dos! ¡Y dale tío! ¿Y cuándo usted no llama? Yo no escuché nada. A mí me delata la gargantilla de tanto joder con ustedes. Bueno, facturo. Bueno, tía, yo no tengo culpa de eso. ¡Déjame lo mismo a querer ahí callado! ¡Después me irán un coco que está haciendo! ¡Oiganme los dos, lo que usted va a hacer es me va a buscar la leña allá en el bujío, pero rápido! Bueno, eso está lejísimo. ¿Eso qué era? Desde aquí hasta allá. ¿Yo lo estoy preguntando o yo lo estoy mandando? ¡Vámonos! ¡Me voy! ¡Vámonos! ¡Manchile, espérame! ¡Estoy divertido! A mí me gusta jugar. ¡Esto condena yo para que me lleve la leña a la casa! Yo en momentos serios. ¡Qué caballo ni más pedo! ¡Marquilio! ¿Y qué yo le he dicho a usted que no se huile de la gente? ¡Está bien, tío! ¡Ah, pues yo soy un relajo! ¡Déjete riéndose! ¡Cántelo! ¿Usted quiere que le dé lo suyo? ¡Ah, pues usted quiere reírse! ¡Ságanme para que se ría! ¡Mariota me gara! Pero usted no me pidió los papeles ni nada. Según la ley, 80-80. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Porque yo soy la historia. ¡Comandos! Y se calla la boca. Que le estáis pongando una multa. ¡Pues se es feo! ¿Y si yo fuera bonito, comando? Esa no son preguntas que se le pregunten a un ciudadano policial como yo. ¡Cállese la boca! Y con su debido respeto. No tiene ningún abogado para defender. Mi mamá es abogada, cualquier cosa. Usted sabe que tú tienes un grave problema, mira. Pero comando, ¿cuál es el problema ahora? ¡Ah, señor Arano! Que usted le manejara una multa. Por eso le voy a poner 155.000 multas. En mi motor usted no se va a montar, comando. ¿Eres tú o eres yo que sea? No, no, comando. Usted es que sabe, usted es que sabe. Con los pies en el aire y la mano al piso. Usted cará detenido por la eterna de maquilio. ¿Cómo hago eso, comando? Tranquilo. ¿Qué es el problema? ¡De ahora o para siempre! ¡Abunda la caca! ¡Bunda después! ¿Se verá? ¡Talos delincuentes que llevo en la calle! ¡Legó ahora hizo merecida! ¿Se verá? La brisa me dice como que fallero delincuente. Pero acá se siente marido y chido. ¡No me voy a ir! ¡No me voy a ir! ¡No me voy a ir! ¿Yo cómo hago el delincuente? ¡Se quita, se quita! ¡No me voy a ir! ¡Explíqueme! ¿Dónde es el delincuente? Esta cosa no quiere como salga. Parece que el delincuente me está nocebando. ¡No me voy a ir! ¡Y luego lo encuentras! ¡Pero espérate! ¡Se me quedó la radio! ¡Mi radio! Esta radio es siempre peligrosa. Pero espérate. Y mi cepillo le limpia y me lo diente. ¡Cayose! ¡Míralo allá! Este cepillo se llama el lugar. ¡Que se la última vez que te huele a pera y me escuchaste! Ahora sí me voy a ir. ¡No me voy a ir a todos los delincuentes que se preparan! Ahora la puerquería, ya no quiere prender. ¡Condenado! ¡Y de cuando se hacía policía! ¡Oh, tío! ¡Yo estoy jugando! ¿Usted está seguro que usted está jugando? Pero eso no fue lo que a mí me dijeron. Bueno, tío. ¡Hablamos después! ¡Esto es condenado! ¡Siempre con una vaina nueva! ¡Tú! ¡Tú! Pero espérate. ¿Y quién es que está berriando con una hierba? ¡Ay! ¡El motor! ¡Pero espérate! ¡Ey loco este! ¿Y por qué te está llorando? Pero, usted no sabe. ¡Ese es mi motor! ¡Con el mayor respeto que usted se merece! ¡Buen cara de chica! ¡Ese motor es mío! ¡Pues que ya lo tengo! ¿Cómo que es tuyo? ¡Ese motor es mío! ¡Mire los papeles! ¡Buenas preguntas sin preguntarle! ¿Usted quiere ese motor? ¡Claro que yo lo quiero! ¡Ah! ¡Pues siga queriendo! ¡Ya se lo llevo! ¡Apunda la caca! ¿Cuándo le dices a un niño que no haga algo? Parte 5 Marquilio, nega. Esta es mi habitación. ¡Yale! ¡Qué bacanería! Sí, Marquilio. Pero sin hacer bulla. Bueno, Marquilio. Siéntate. ¡Ah! ¡Estaba bien! ¡Márquese la bichuela! Marquilio, vengo ahora. Voy a la cocina. Pero cuidadito con ponerme en la mano. ¿Estoy? ¡Estaba bien! ¡No me voy a poner mi mano! ¡Ah, Marquilio! ¡Pero, Marquilio! ¿Y qué yo te digo? ¡Ah, tío! Yo estaba limpio. ¿Dónde lo era? ¡Puéntale, Marquilio! Te dije que no le pusiera la mano y me hiciste perder. ¡Pero, tío! Yo no sabía que te tenieron cosas de estas. ¡Ay, si yo te agarro! ¿Cuándo llegas a tu casa y te dicen que no me estáblando? ¡Te parecidado ya tengo! ¡Ya voy para mi casa! ¡Por fin salir de la escuela! ¡Marquilio, vamos a jugar! ¡No, muchas gracias, amiguita! ¡Voy a mi casa! ¡Ya por fin llegué a mi casa! ¡Marquilio, consigo! ¡Yo quería hablar! ¡Yo te estaba esperando! ¡Ah, no! ¡Muchas gracias! ¡Yo más y me voy! ¡Déjame, Marquilio! ¡Espera! Lo rápido que los niños se olvidan las cosas. ¡Andena! ¡Qué fue, tío! ¡No pillaste, me la voy a la gallina! ¿Qué es lo que usted se duermiendo? ¡Póngase a trabajar! ¡Está bien, tío! ¡Y ya! ¡Va a trabajar! ¡Pero, espérate! ¡Y dónde está la otra bota! ¡Pues que yo no la veo! ¡Usted no ve que te bajo el brazo! ¡Y ya, tío! ¡Yo te va a gramear! ¡Anda, lo ve! ¡Este cunenado tan bruto! ¡Me llena la carretera de arena! ¡Está bien, tío! ¡Pero, espérate! ¡Usted me va a acabar la carretera de arena! ¡Una pregunta, tío! ¡Y la parada de arena te la deja! ¡Pero, condenado! ¡Usted se bruto! ¡Usted la acaba de atopar ahora mismo! ¡Ya, dónde, tío! ¡Pues que lo único que yo le toco a la raquetilla! ¡Cuál, pendejo! ¡Mírala ahí detrás de usted! ¡Pero, tío! ¡A mí se me vira la que usted me manda a hacer con esta pala! ¡Ya la puede ser, usted! ¡Tío, yo me caeré! ¡No se acuerdena! ¡Tío! ¡¿Qué te lo hago a traer de quemado?! ¡Maiquilio! ¿Cómo los mayores presienten las cosas? Parte 3 ¡Ah! ¡Ya, un caribe tiro de correo aquí arriba! ¡Maiquilio, dejé de estar corriendo para que no se caiga! ¡No, tío! ¡No se crepúque! ¡Yo no me caigo! ¡Condenado! ¿Usted está seguro que no se caiga? ¡Seguro, segurísimo, tío, que yo no me caigo! ¡Yo estoy en equilibrita! ¡Mire! ¡Home, no me llames cuando usted se caiga! ¡Ay, tío! ¡Ayúrame, me ha caído! ¡Mire, guay, condenado! ¡Párese como usted puede! Así son mis cambios de humor ¡Qué mentira! ¡Y qué fascista teoría esta de aquí! ¡Tranquilita, tranquilita! ¡Ay, mi querida, vamos a jugar! ¡Pero espérate! ¡Una pregunta! ¿Y qué te dijo hasta que yo tengo vano y morir a jugar? ¡Tata, no jugamos nada! ¡Pero espérate, amiguito! ¿Y qué es lo que vamos a jugar? ¡Oh, al topado! ¿Y tú te quedas? ¡Uy! ¿Tú sabes qué? ¡Yo no quiero jugar! ¡Porque siempre me quiero yo! ¡Ya, vamos a un trato! ¡Te quedas tú! ¡Está bien, amiguito! ¡Vamos a jugar! ¡Pero espérate! ¿En qué lugar es que vamos a jugar? ¡Oh, para allá lejísimos! ¡Vamos a jugar! ¿Tú sabes qué? ¡En mi rosa, en mi rosa! ¡En mi rosa para siempre! ¡No me abre ni me cuenta! ¡Aria, voy feo! ¡Yo no voy para allá hasta luego! ¡Y yo floqué la de Dios! ¡Como yo me voy! ¡Fuera, amiguito! ¡Y no vamos a jugar! Bueno, mejor me quiero aquí ¡Sí, el mundo fuera al revés! ¡Tío! ¡Me lleno la raqueta y la arena! ¡Si no quiero eso, Flopo! ¡Está bien, condenado! ¡Una pregunta! ¡Aquí es porque te le hablas duro! ¡No, condenado! ¡No aputa! ¡Usted sabía que usted es mi tío! ¡Y usted tiene que respetarme! ¡Me escucha! ¡Ay, yo termino de trabajo! ¡Puedo hacerme un chinchín de café! ¡Usted está de castigo! ¡Usted va a hacer pipí y se va a acostar! ¡No te apures, condenado! ¡Apunda la caca! ¿Cuándo? ¿Qué le son niños por un segundo? Parece que está flojo la gasolina ¡A mí que hay cable que está dañado! ¡Tío! ¡Cala que tiene y muestra! ¡Valkyrio! ¡No empieces con tu preguntadera! Y si me preguntan a mí, te doy lo tuyo ¡Tío! ¡Mira mi gorrito de Navidad! ¡Makilio! ¡Pero no te da mi Navidad! ¡Makilio! ¡Es mejor que tú te vayas! ¡Tío! ¿Usted quiere que yo le ayude? ¡No gíbelo! ¡Vamos para aquí a ver que me ayudan! ¡Pero tío! ¡El motor funciona! La imaginación de los niños Parte 2 ¡Mira, amiguitos! ¡Que ya se ve un equilibrio! ¡Makilio! ¡Tú pareces un super motocross! ¡Sí, amiguitos! ¡Y mira lo que ya se hace! ¡El día hecho, Makilio! ¡Tú pareces una super velocidad! ¡Sí, amiguitos! ¡Y mira! ¡Tiene una goma super velocidad! ¡Aquí ese más plus! ¡Tiene una bocillita! ¡Y tiene una goma grosera! ¡Que tiene mucha velocidad! ¡Bravo, Makilio! ¡Bravo! ¡Ahora es mi turno! ¡Dé una vuelta en el motocross! ¡Avíame, amiguitos! ¡Está arriba y tiro! ¡Toma, amiguitos! ¡Date cuenta! ¡Así que llego a ser que no tengo una super motocross! ¡Pero mi super motocross está buena! ¡Avíame, amiguitos! ¡ tú no sabes manejar el motocross! ¡Elle hace que velocidad! ¡Avíame, amiguitos, dale duro! Claro que todos odiamos el campo ¡Banavíame, amiguitos! ¡Condenado! ¡Dígame, tío! ¡Vá me da la paizera a buscar la leña para cocinar! ¡Toma birfield! ¡Y no se quede por ahí! ¡Ambicar y mentira! ¡Sp experiences, para buscar la leña! Yale, me iba a caer. Yale, por fin ya llegué a crecer esta leña. Yale, por que se me hará un tronco con un tazazo. Yale, ¿y cómo papá cierra esta cueva? Yale, ¿y cuál es esa cueva así? Mi mente cuando me dejan en visto. ¡Qué divertido! No, no, le voy a mandar un mensaje a mi tío. Tío, una pregunta. Usted me pone ahí 50 pesos, pero yo compré una papita. ¿Qué es el rey? Odí el teléfono, ¿qué es lo que quiere ahora? Ahí está Marquille molestando, yo le respondo ahorita. Yale, oye el mensaje y no me respondió. Bueno, yo espero a que responda. Mi mente. ¿Cómo los niños hacen negocio? Te voy a romper esta piedra, tú verás. Amiguito, ¿cuál es la salida? ¿Tú quieres un concho? Pero Marquille, ¿tú no ves que yo estoy jugando? Amiguito, el concho estará oferta hoy. Es igual, López. Amiguito, que si tú te montes mi concho, yo te llevo. Ajá, todos los conchos son iguales. Pero claro, amiguito, que todos los motoconchos son iguales. Porque este, este es un motocro. Ey, es un verdadero motoconcho. Sí, amiguito, y cobró gratis. Gratis? Pues yo quiero un concho, hasta donde tú viajas. Amiguito, yo te cobraré aquí, a Nueva York. Eh, Marquille, llévame allí a la esquina. Pues también vámonos. Vamos a montar un motoconcho. ¡Date rápido, amiguito! Pero Marquille, yo no he gustado que nos vamos. ¿Y qué te dijo, amiguito? Lo importante de esto es no gastar gasolina. Pero ¿y qué concho es este? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!